Mañana vamos a salir, no guía, ma-ñana ¿Pero qué pasa? ¿Por qué están peleando nuevamente? Miguel, mamá, que dice lo de siempre Yo solamente quería salir con mis amigas Y él dice que le voy a poner los cazos Así que soy una cualquiera Y escúchame una cosa Yo voy a defender a mi hija hasta el día que yo me muera ¿Entendiste? Vámonos No veo la hora en que te metas, vieja entrometida Hija, ¿por qué no te separas? Aún eres joven, tienes mucho por vivir ¿Cómo me voy a separar? Si yo lo amo y él me ama a mí ¿Que él te ama, hija? ¿Cómo te va a amar si te humilla de esa manera? Mamá, es que yo tuve la culpa Yo lo hice enojar, no le pedí permiso ¿Qué cosa? ¿Permiso? Tú no tienes por qué estarle pidiendo permiso Tú simplemente dile que vas a salir Y él tiene que quedarse contento con eso, nada más Sí, mamá, mira, ya no te preocupes Que de aquí que se calme Yo voy a buscar la manera de poder hablar con él, ¿sí? Ay, hija Ya no te voy a decir más Tú ya eres una mujer adulta Y sabes muy bien las cosas que están pasando Pero un consejo te doy, hijita El amor no lastima El amor no duele Y sobre todo, mi reina El amor no golpea Por aquí, oficial, sígame Creo que vienes de ahí, escucha Silencio, silencio No me voy ya Quieto No intenten nada Quieto Señor oficial, esto se lo puedo explicar Señorita, ¿está bien? La puedo llevar a un hospital ¿Y usted? ¿Usted quién es? ¿Qué hace aquí? Tranquila, soy amigo de su mamá La llevo a un hospital, está muy mal herida No, pero ¿cómo usted sabía qué es lo que iba a pasar? Su mamá olvidó su billetera aquí, en mi carro Pero esta es mi billetera No, no puede ser Mire, ella es mi mamá Claro, ella es la señora Marta Ella falleció ¿Qué? Ella no está acá con nosotros, ya no está Dios mío, mi hija Para, por favor ¡Hija, hija! ¿Usted qué se mete, señora? ¡No! Mamá, mamá, no, mamá Mamá, levántate, por favor Mamá, despide No, 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 no Es imposible, yo la vi entrar a su casa Ella dejó esa billetera en mi carro ¿Cuánto es? Veinte Pobres Quédese con el vuelto Muchísimas gracias, en serio Gracias a usted Ya nos vemos Ya entró a la casa Se la voy a ir a dejar Yo escuché gritos Y encontré un policía Y lo traje conmigo Para ver qué pasaba Pero, ya entiendo Su mamá me trajo para esto Mi mamá siempre prometió Cuidarme Y estar conmigo Y lo está cumpliendo Pero, ¿cómo es posible? Gracias, señor Gracias, mamita El amor tiene un poder eterno Y mucho más cuando viene de una madre Es capaz de suplicarle al cielo Por protección divina Hasta para cuando ellas No estén aquí en la tierra Para protegernos Porque el amor de una madre Es eterno Nos vemos Subtitulado por Jnkoil Y Bird